El 2023 tuvo series inolvidables, también series totalmente olvidables y algunas que se despidieron para siempre y nos rompieron el corazón. Acá te hice un listado de mis favoritas. La verdad que eran muchísimas, pero hice un resumen y escucha bien, estas son mis 30 series favoritas del 2023. Capturá pantalla si no viste alguna, porque todas son con certificado Fabi Ponzo. Ahí vamos. Ted Lasso, temporada final, Terapia sin filtro, Soy Extraordinaria, La Nueva Vida de Toby, Todos Quieren a Daisy Jones, Bronca, Pequeñas Cosas Hermosas, El Amor Después del Amor, Small Light, The Marbello's Misses Myself, temporada final, Succession, temporada final, Las Gotas de Dios, Vórtice, Barra Brava, Un Cuento Perfecto, Fury Duty, Poker Face, La Chica Enmascarada, The Bear, temporada 2, Las Flores Perdidas de Alice Hart, Nada, Shen B, Lecciones de Química, Una Familia Normal, El Encargado, temporada 2, El Naufragio de una Diva, Las Bucaneras, Los Farad, Fellow Travelers y El Juego de la Muerte, parte 1. Ahora es tu turno. Decime en los comentarios cuál fue tu serie favorita o tus series favoritas del 2023. Te recuerdo que en la descripción del video tenés cada una de las plataformas donde podés ver mis series, mis 30 series favoritas de este 2023. Y te recuerdo también que dale al botón de suscribir así tenés muchas más recomendaciones a lo largo del 2024. ¡Feliz año!